Buen día, amigos, amigas, recuerdo a todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.unfoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo de emisión, condición, locución de este video que se llama el PetProject2008AJ06MUAjustes. Bien, en el anterior video ustedes pudieron apreciar cómo se establece el formato condicional, en especial para cuando se trata de texto. En esta ocasión vamos a conocer cómo se afecta ese formato condicional cuando se trata de las fechas. Bueno, entonces vamos a empezar aquí, primeramente, a cargar nuestra base de datos PetProject. Entonces vamos, ahí la tenemos, entonces cargamos. ¿Cuál es la intención de lo que vamos a hacer acá? Vamos entonces a cerrar acá nuestro panel inicial y en el panel de navegación en la barra de búsqueda o de filtro vamos a escribir CSUSUARIOUSUARIO. Entonces aquí a la vista tenemos nuestro formulario que se llama FMCSUSUARIONB, clic derecho, vista y señal. Entonces vamos a montar una regla formato condicional para el dato tipo fecha condicional en la forma siguiente. Primero vamos a elegir en la selección del detalle el campo que se llama fecha acceso y vamos a hacer un clic derecho y vamos a entrar a formato condicional. Una vez dentro vamos a encontrar que él nos está mostrando la regla de formato para fechas. Entonces vamos a darle nueva regla. Inmediatamente dejamos donde dice seleccione un tipo de regla dejamos la que dice compruebe los datos en el registro actual o use una expresión. En la siguiente parte dice editar la descripción de la regla y donde dice aplicar formato únicamente a las celdas donde. Entonces vamos a establecer la que dice la expresión es. Entonces en este espacio nosotros aquí vamos a tomar los puntos suspensivos. En ese instante se está observando la categoría de expresiones que se encuentran vigentes en este momento en ese formulario cuyo nombre es FMCSUSUARIOCNB. Entonces vamos a buscar el término fecha que es el campo que queremos utilizar acá. Fecha. Y le damos un doble clic. Seguidamente después de fecha, después del corchete escribimos los signos de comparación. En este caso vamos a poner el mayor igual mayor igual sin dejar espacios. Vamos a seguir con el símbolo numeral porque numeral es la representación de la fecha. Entonces ponemos en este momento así 01 es las 01 es las 2019 y cerramos con numeral. Enseguida le damos un espacio y le decimos sí espacio y volvemos y cargamos fecha. Y está apareciendo fecha entre corchetes. Entonces ahí le decimos menor igual numeral y le vamos a poner 31 raya slash 01 slash 2019 3101 2019 y le cerramos con numeral. Nada más hacemos y le damos a aceptar. Si en el tiempo queremos hacer un cambio pues ya sabemos cómo hacerlo. Si no tiene presente cómo hacerlo, recuerde volver a este video el número 008AJ06 y ahí podrá usted conocer cómo se hace el efecto. Desde acá voy a poner la regla, yo le voy a decir que el relleno está así, color fondo azul y el texto lo vamos a poner en color blanco y lo vamos a resaltar y le decimos aceptar y luego aplicar y luego aceptar. Una vez ya he hecho esto, ya sabemos que eso va a pasar con la fecha, entonces se guarda y después lo que vamos a hacer es simplemente buscar. Vamos a decir aquí panel in, para entrar al panel inicial, quiero realizar una labor, entonces cargo, busco mi usuario Jiménez Carlos, le doy un enter, le digo 1, 2, 3, enter, enter. Seguidamente me remito a usuarios, seguidamente me remito a consultar, seguidamente me remito a Jiménez Carlos, entonces aquí como tal en la lista a nivel de fecha estamos viendo son fechas del año 2018. Aquí ya por ejemplo aquí ya vemos una fecha del año 2019, muy bien, seguimos bajando, 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 bajando. Ahí vemos más fechas del año 2019, más del 2019. Seguimos, 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 más del 2019, que básicamente es lo que hemos estado haciendo prácticamente hoy. Si por alguna razón usted quisiera que esto quedara ordenado, que se viera solamente lo del 2019 y atrás lo del 2018, pues es muy sencillo. Se le dice aquí contra un inicio, entonces se para acá, hace un clic derecho, ahí, hace un clic derecho y le dice ordenar del más antiguo al más reciente o ordenar del más reciente al más antiguo. Y así de esta manera es que usted va a poder apreciar lo que ha sido el día 19 y lo que está del 2018. ¿Sí? Sí, esto es lo del día 25, 22 y punto. Bueno, y ahí estamos. Bueno mis amigos, ha sido todo, entonces espero que haya aprendido bastante con respecto a la situación. Si tiene alguna duda al respecto, no dude inmediatamente en notificarla a través de nuestra web docencial, www.info.yayatec.cf. Y con gusto aquí nosotros estaremos para atenderle su pregunta y de inmediato le podríamos estar otorgando una respuesta. Muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!